Bienvenidos a Curiosidades, vamos a empezar el programa desde este restaurante donde nos dieron una charla sobre el consumo inteligente y también nos explicaron un poco que en estas fiestas navideñas no tenemos que preocuparnos por el consumo de los alimentos que se utilizan en estas fiestas sino que también podemos hacer mucho ejercicio y mantener nuestro estilo de vida y comernos todo lo que queramos, veamos Cuando llega Navidad y las épocas de fin de año, muchos nos preocupamos porque sabemos que vamos a comer todo aquello que nos regalan que hay una gran posibilidad de comidas que no quisiéramos dejar de comer, pero es importante hacer conciencia en esos momentos sobre todo que es una época especial para poder hacer el ejercicio de la moderación Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nada más tener más cuidado, por ejemplo, poner más atención, volvernos muy observadores de las cosas que vamos a comer y cómo las vamos a comer Entonces, ¿podemos comernos el postre? Sí, podemos comernos el postre Si el resto del día hacemos comidas más ligeras, entonces es muy importante si sabemos que vamos a ir a una cena en la noche, durante el día comer un poco más ligero De pronto, antes de ir a cenar, podemos unas dos horas antes hacer un snack saludable como una fruta o algunas semillas o alguna, por ejemplo, unos pedacitos de queso que nos den sensación de saciedad Si quieres cuidar tu peso para que ya a la hora de la cena, pues no comas vas un poco más saciado y entonces no comas tanto a la hora de la cena, por ejemplo La máxima, yo creo que en esta Navidad es que tratemos de no variar mucho, digamos, nuestro estilo de vida y que sigamos haciendo actividad física En esta época tenemos que hacer, sí, claro, un poco más de actividad física porque comemos generalmente con alimentos más calóricos, ¿verdad? Y tratar de no comer, por ejemplo, si te regalaron unos chocolates no es que te vas a sentar a comértelos todos en un solo momento, ¿verdad? O sea, comes un chocolate hoy, otro día te comes otro El asunto es la moderación y la actividad física que nunca falte Si ya normalmente estás haciendo algo de actividad física, pues incrementarlo un poquito más Los días, por ejemplo, que no tenemos algún evento, ¿verdad? Podemos perfectamente tratar de hacer el ejercicio en casa, de hacer comida saludable y de hacer un poco más de actividad física para que se compense con los días que sí vamos a ir a actividades afuera Ya vimos que es posible comer de todo en estas fiestas siempre y cuando hagamos ejercicio Ahora pasamos a otro punto importante, el consumo inteligente de alcohol Realmente el consumo inteligente ligado o más bien alrededor del alcohol hay una serie de tips, ¿verdad? Porque que se deberían de tomar en cuenta y se deberían de contemplar No como mucha gente cree que consumo inteligente o consumo responsable es yo lo aplico porque no voy a manejar cuando voy a tomar Y eso en realidad es solo una forma de ser responsable en la sociedad con respecto a la conducción Está bien, pero en realidad el consumo inteligente es muchísimo más amplio Implica tener claridad de cuánto es lo máximo que yo puedo tomar ya sea por mi sexo, ¿verdad? Y también por mis circunstancias y el momento en que esté viviendo Implica el tiempo que puedo usar para cada bebida que se establece por la capacidad del hígado para procesar una bebida con contenido alcohólico y no va a ser inferior a una hora va a ser una hora mínimo Implica tener agua siempre entre cada bebida independientemente de qué tipo de bebida sea sea un destilado, sea un fermentado ¿verdad? El alcohol por sí solo es un deshidratante del sistema entonces necesito estar volviendo a darle al cuerpo el agua que estoy perdiendo Necesitamos también tener alimentos alrededor de la bebida ¿verdad? ¿Para qué? Para que no viaje el alcohol solo al estómago y el proceso sea muchísimo más lento Necesitamos tomar despacio, como lo dije por el tema del hígado hacerlo con buena compañía ¿verdad? Siempre con una buena conversación no solamente tomar por tomar no solamente que sea el centro de una celebración sino más bien porque quiero degustar la bebida quiero aprender quiero degustarlo en conjunto de mi almuerzo o de mi media tarde o de mi cena ¿verdad? Y usando buenas prácticas que es prácticamente prácticas que son muy básicas ¿verdad? Que están simplemente no las ponemos en práctica o porque las desconocemos o nos da pereza o no tenemos como ¿verdad? ese conocimiento pero la idea es compartirlo con el consumidor compartirlo con los costarricenses y llevarlo de la mano para que emigremos hacia conductas muchísimo más saludables y llevemos a la sociedad a tener patrones muchísimo más menos nocivos más saludables por ende Hablamos sobre el consumo inteligente y la comida en esta época seguimos con la cerveza una bebida que a finales de año se hace más popular Bueno el mariaje trata de combinar lo que estamos tomando con lo que estamos comiendo ¿verdad? y aquí lo que estamos haciendo es combinar la cerveza con cualquier tipo de comida que estemos consumiendo entonces desde una entrada como una ensalada por ejemplo que podemos consumir tal vez con una cerveza como una bavaria chill o una bavaria light si queremos tener algunas notas herbales acompañarlo quizás con una carne asada como puede ser una piercing o si de repente queremos acompañar un postre como un brownie con helado con una bavaria dark por ejemplo entonces es empezar a ver la cerveza como una bebida con la cual podemos acompañar cualquier tipo de comida porque tenemos más de 100 estilos de cerveza en el mundo que podemos combinar con cualquier comida que vayamos a degustar y que lo empecemos a ver como vemos el vino ¿verdad? que es una bebida que todo el mundo sabe muy bien como combinar si yo estoy tomando un vino blanco de repente lo puedo combinar con una carne blanca ¿verdad? entonces hacer lo mismo con la cerveza empezar a probar diferentes combinaciones y ver cuál es la que más prefieren entonces para la parte de hombres tomar dos bebidas por consumo ¿verdad? una por hora y para las mujeres una bebida por consumo descansar al menos un día a la semana de consumir bebidas alcohólicas y siempre acompañarlo con comida y bueno así terminamos con el consumo responsable vamos a una pausa y ya venimos con más en curiosidades gracias 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 gracias